Y ahora juntos, Angelo y Jaime Correa ¡Máblalo! Viejo amigo, qué bueno que te he encontrado Tú conoces la mujer de quien estoy enamorado Que a diario la ves y conoces de su vida Llévale esta flor, llévale esta carta Háblale de mí, dile que yo la amo Yo de insomnio me puedo morir Y no dejo de pensar en ella Dile que se apiade de mí Que no duermo deseando verla Soy tu amigo y puedo llevar tu recado Pero déjame hacerte saber Que en silencio yo también la amo Es verdad, la conozco y la veo a diario Quizás no le haga falta flores Tal vez no le haga falta palabras Tal vez no le haga falta amor Esa mujer es a otro a quien ama Yo de insomnio también puedo morir Tampoco duermo pensando en ella Oye mi amigo, yo también como tú Aunque la ve no puedo tenerla Solo los dos comprendemos Lo que por ella sentimos Ay Dios Ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Y los babies de remo Báilelo Porque a diario la ves Y conoces de su vida Llévale esta flor Llévale esta carta Háblale de mí Dile que yo la amo Es verdad La conozco y la veo a diario Quizás no le haga falta flores Tal vez no le haga falta palabras Tal vez no le haga falta amor Esa mujer es a otro a quien ama Solo los dos comprendemos Lo que por ella sentimos Ay Dios Ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Solo los dos comprendemos Lo que por ella sentimos Ay Dios Ay como duele enamorarse Y no ser correspondido Amigos 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 Gracias.